Todos los centros culturales que comenzaron esta semana las distintas actividades, los talleres, así que, bueno, visitando también a los vecinos, que en total tenemos más de 4.000 vecinos en los 250 talleres que ofrece el municipio. Cada día se nota más la necesidad de la gente, del vecino, y la salida laboral, cuando ofrecemos un taller con salida laboral realmente se nos pobla de vecinos, como este que tenemos con más de 50 vecinos en el taller de peluquería, justamente, bueno, porque van a tener una salida laboral a corto plazo. La verdad que es una experiencia hermosa, hermosa en serio, porque viene gente de todas las edades y con muchas ganas de bailar, que es lo más importante sobre todo para mí. Estamos de 9 a 12 con las inscripciones, o de 16 a 19 horas del mes corriente de abril para inscribirse. Me parece bárbaro, por lo que estaba contando el profesor. La verdad que nos va a enseñar muchísimo, y aparte el hecho de poder traer el material que yo tenga en mi casa también es importante. Una salida laboral también, ¿no? Muy agradecido, porque muchas alumnas que se han recibido, están trabajando, tienen su salida laboral, trabajan en peluquería, pusieron su propia peluquería en sus casas, y estoy orgullosa de que cada una tenga su salida laboral y ayudan en sus casas principalmente. Es muy lindo porque es una integración para los chicos que por ahí no tienen para pagar un instituto, y es algo gratuito y sin embargo de calidad. Las chicas están contentas acá, aparte es por la tarde, donde las chicas por ahí tienen un tiempito más que la mañana. La verdad es un taller maravilloso, divino, la calidad humana de Alejandro, el grupo es espectacular, y bueno, agradecidas con la comunidad que nos brinda todo esto.